Sabes, aunque llevamos poco tiempo conociéndonos He llegado a sentir muchas cosas por ti Y quizás te parezca muy pronto Pero ya no puedo aguantar más Y por eso Hoy quiero expresarte estos versos Pues eres la que ha traído la alegría a mi universo Es inmenso el cariño que por ti llego a sentir Y es que mi corazón solo por ti volvió a latir Quisiera tomar tu mano, sentirla con la mía Cada fecha al solo verte haces que se haga el mejor día Antes creía que el amor era un invento de novelas Pero hoy es el sentimiento que en las noches me desvela Y pensarte ya es mi pasatiempo favorito Y es que para ser feliz solo escucharte necesito Te beso entre mis sueños pero al despertar no estás No sabes cuánto anhelo que se vuelva realidad Voy a cumplirte tus deseos A cambio tú cúmpleme uno Verás que a mi lado no encontrarás dolor alguno Dame una oportunidad, eso es lo único que pido Sabrás que mi amor por ti es el más grande que he existido No sé cómo empezar A decir lo que siento Aunque no sea el momento, aunque no sea el momento Yo te quiero cada día más Que con solo pensar que algún día te tengo Es todo lo que quiero Yo te quiero cada día más Me enamoré de ti amiga mía en estos días Cuando la paso contigo me llenas de alegría No sé cómo explicar el sentimiento que me diste Te daré un amor real, algo que siempre quisiste Verás que no te miente este corazón sincero Verás que estas palabras se convertirán en hechos No confíes en nadie más Confía en mí y verás que con mis tonterías serás feliz No te prometo el para siempre pero si una buena historia Serás ese recuerdo que habita en mi memoria Todo esto pasará Si aceptas ser mi novia, la dueña de mi castillo Que quiera todas horas Me sentiré muy mal si no llego ni a gustarte He luchado estos días al tratar de conquistarte Pero tú no te das cuenta de lo que yo estoy haciendo Y quiero que lo sepas ya en este momento No sé cómo empezar a decir lo que siento Aunque no sea el momento Yo te quiero cada día más Que con solo pensar que algún día te tengo Es todo lo que quiero Yo te quiero cada día más Y con solo pensar que algún día te tengo Es todo lo que quiero Es todo lo que quiero Yo te quiero cada día más No sé cómo empezar a decir lo que siento Aunque no sea el momento Yo te quiero cada día más Y con solo pensar que algún día te tengo Es todo lo que quiero Yo te quiero cada día más Esción en sí Junto a MC Joseph y Zoom Ecuador Colombia México Todo lo que quiero a mí 친구 Uno,怖 Todo lo que quiero hacer Y filmó You La gente Enhorruto ¿Animal politique? Gracias por ver el video.